que va a llegar sí o sí Paco Alcácer o no. Yo siempre soy optimista, siempre intento hacer el trabajo para llegar a buen puerto. Lógicamente no es fácil hacer las operaciones, primero porque no es fácil llegar a Barcelona, tienes que tener una serie de condiciones muy especiales y eso, quieras o no, dificulta. Y después, y siempre lo he dicho, tenemos un equipo magnífico, muy difícil de mejorar, ya no de mejorar el equipo inicial, sino de mejorar el banquillo y lógicamente eso aún dificulta muchísimo más. Pero soy optimista y por lo tanto agotaremos todas las posibilidades hasta el día 31. También sobre el tema Paco Alcácer, ¿es Paco Alcácer o nadie? Sí. Paco Alcácer, el jugador también ha mostrado interés en venir aquí. No sé, me gustaría que nos pudiese contar qué es lo que falta, por qué está siendo tan difícil este movimiento. Bueno, pues porque a veces las situaciones son complicadas y no son fáciles. Nosotros, como bien has dicho, es un jugador que nos interesa. Es cierto que hemos tenido los contactos y por lo tanto tenemos que esperar. Tenemos un margen aún de unos días hasta el 31 y vamos a ver si es posible al final su llegada a Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!